Oscar Inín es uno de los jugadores que más ha mejorado en su llegada a las grandes ligas. Y es que Oscar Muñoz Jiménez es uno de los contendientes a ser el rookie del año en la LEC de 2023. Es verdad que no lo tiene nada fácil. Con gente como Chasey que ha ganado un split, Jaik que ha ganado dos o incluso Peach que ha llegado para salvar a Excel, tienen mucha competencia para ser el rookie del split. Pero sin duda ha sido uno de los mejores top players en este final de liga. Gane o no el rookie del split, Oscar Inín ha sido de lo más importante que le ha pasado a Fnatic este 2023, que empezó muy mal y desde su incorporación y toda la mejora que ha tenido progresiva, ha hecho mucho por el club, salvando una temporada que parecía abocada al desastre. Es por eso que hoy veremos su historia competitiva. Nacido en 2003 en España, comenzó a jugar al LoL competitivo en la academia de Vodafone Giants en 2018, con tan solo 15 años. Con el equipo jugó tres torneos, compartiendo quinteto con jugadores como Javier o Biketox, entrenados por Xayu. En la Cloud League, una liga amateur no lograron entrar en playoffs, con un 12-10, quedando sextos. Para luego jugar en la Gamépolis de 2018, donde ganarían Ocean Gaming Team para perder contra la academia de Mad Lions, que tenía a Coldo como jungla. Terminaría su etapa en Giants en la Survival Open 2018, perdiendo en primera ronda contra la academia de Mad Lions de nuevo. En 2019, Oscar cambiaría de equipo yendo a otra academia, la de S2V, jugando junto a Yorks, Phoenix, Flacket y Darko, entrenados por Never, aunque posteriormente Flacket subiría el primer equipo y entraría como AD Carry, Guilfer. También probarían a Blex en algunos torneos como medio. Jugaron varios clasificatorios a los GG Series, ganando la segunda edición, pasando por encima de Spanish Inquisition, Imports de Eune, Defuse Club y Movistar Raiders Academy. Aunque ya estaban clasificados al Main Event, jugaron también los clasificatorios a las GG Series, la edición 3, 4, 5 y 7. Conseguirían dos quintos puestos, un cuarto puesto, un tercer puesto y otra victoria en la séptima edición, ganando a Inat Gaming, Versus All, Down Drakes y Giants Academy. También ganaría la Granada Gaming, donde incorporarían a Rafita como tirador, de aquí en adelante. Vencerían a Macarrones con Tomatico, Europe Sabers Purple, Giants Academy y Killavis. Después jugarían otra liga amateur, La Bruma. Primero, un torneo de apertura, donde ganarían a Kawaii Kiwis y Killavis para llegar a la final frente a GG Gaming del Joja y Supa, donde perderían. En la temporada regular de La Bruma, quedarían terceros con un 4-3, perdiendo en primera ronda de Playoffs contra Giants Academy. Después jugarían el evento al que se habían clasificado, la GG Series, ganando a HTS Esports para perder contra Killavis. Más tarde ganarían el clasificatorio al Island of Legends, venciendo equipos como Guardian Esport Club, Team Pal Cielo y Thank You for Tramas. Seguirían con los clasificatorios intentando entrar en la Gamergy 2019, ganando a Kawaii Kiwis, Inad Gaming y Killavis. Se plantearían en una final que no se jugaría, porque ambos equipos se clasificarían. Así que irían a la Gamergy Open, ganando a Punish Gaming, Inad Gaming y Arena Quesito para llegarse el torneo. Otro clasificatorio sería el de la Game Goonay, ganando al Stormbringers de Legolas, Giants Academy, Kawaii Kiwis y HTS Esports para perder la final contra Giants Academy, pero clasificándose igualmente al evento principal. En ese evento ganarían a Black Sun Wolves, The World of the New Secret, Arena Quesito y llegarían a la final para perder contra Kawaii Kiwis. Aunque este resultado les clasificaba para otro torneo, la Euskal Encounter, donde ganarían a Ollivanders y Kawaii Kiwis para llevarse el torneo. Después jugarían el Island of Legends, al que se habían clasificado previamente, ganando a Asgard Esports Club y LGA Esports para llevarse el torneo. Después, Oscar Inén jugaría el último partido de Superliga Orange con el equipo principal de S2V, contra Existence, en verano de 2019, pero perderían. Más tarde representarían a S2V Academy en la Esports Amateur Series Pro Division temporada 1, donde el equipo probaría a muchos jugadores, destacando la botlane de Supa y Asenar. Quedarían sextos con un 5-4 e irían al torneo final del circuito Tormenta por puntos, pero perderían en semifinales contra Giants Academy. Y para terminar el año, Oscar iría a la Iberian Cup, representando al equipo principal de S2V, junto a Yorks, Phoenix, Flacket y Asenar, entrenados por el reputadísimo Melted. En grupos quedarían segundos con un 2-1 para ganar A Monkeys en playoffs y caer en las semifinales ante Matt Lyons, que saldría campeón. Varios jugadores de S2V serían fichados para G2 Arctic, montando un roster muy joven pero con mucho talento por desarrollar. Así que en 2020 se juntaría Oscar y Nin con Carbono, que luego sería cambiado por Nasser, Phoenix, Supa y Asenar, entrenados por Melted. Oscar llegaría con el cartel de jugador de personajes carries, siempre buscando el 1-1 y luchando y jugando muy agresivo. Algo que sería muy castigado por los jungles de Superliga, ya que jugaría en el mapa mucho mejor que en el amateur. Esto haría que Oscar se viese como un jugador con mucho potencial en el 1-1, pero muy malo con control del mapa, siempre comiéndose ganqueos y jugadas muy malas al no tener percepción del jungler rival. En el final, quedarían sextos con un 8-10 para ganar a UCAM en playoffs y caer en semifinales ante el Vodafone Giants, que saldría campeón. En verano, quedarían terceros con un 18 para ganar a S2V y Giants en playoffs, plantándose en la final ante el Riders del Joja, que ganaría. Pero podrían luchar por clasificarse al European Masters. En el play-in quedarían segundos de su grupo con un 3-3 tras ganar el desempate a Crazy. Pero en el partido clasificatorio al Main Event perderían frente a Gamer Legion. Acabarían el año en la Iberian Cup, ganando a Team Kesso y SL o Reyex para perder en una ajustada final contra Vodafone Giants. Para 2021, G2 Arctic seguiría confiando en Oscar Inín y le traería nuevos compañeros. Coldo como jungla, Frescoi como medio y Efias como support. Se mantendría Supa como AD Carry y Melted como entrenador, aparte de Oscar como top. En primavera ganarían la temporada regular con un 12-6 para perder contra el Betis en semifinales por un 3-3. Aún así, irían al European Masters, donde quedarían segundos en el play-in con un 4-2 y ganarían a Fnatic Rising para ir al Main Event, donde quedarían últimos de su grupo con un 2-4. En la Superliga de verano quedarían segundos con un 13-5 para perder en semifinales de play-offs contra UCAM. Y acabarían el año en la Iberian Cup, ganando a Falleos Angels, Betis, a Staliston Bringers y UCAM. Para acabar, perdiendo en semifinales contra el Giants que saldría campeón. Para 2022, Oscar Inín daría un vuelco a su carrera. Y es que, a pesar de estar ya en una academia, en Head of Sartic no tenía realmente posibilidades de ascender a la LEC. Así que sería a Fnatic Team Queso, otra academia de la LEC. En este caso, la de Fnatic, que se fusionaba con Team Queso para tener equipo en Superliga. Este equipo juntaría muy buenos jugadores que venían tanto de Fnatic Rising como de otros equipos. Para terminar con el guindeto de Oscar Inín, Maxi, Baka, Bing y Rux. Entrenados por el reputadísimo Crusher. Un equipo con muy buenos jugadores y con un gran entrenador que le ayudaría mucho a crecer como persona y sobre todo como jugador, individualmente. Olvidando esa etapa que tenía de comerse tantos ganqueos y de jugar tan agresivo uno contra uno sin tener en cuenta el resto del mapa. Convirtiéndose en un jugador mucho más completo. Aunque sin abandonar los personajes carries y jugando muy pocos tanques aún. Harían una temporada casi perfecta, quedando primeros con un 16-2. Logrando un récord de 14 victorias seguidas, poniéndose 14-0. Racha que se rompería en la penúltima semana de competición. Donde Maxi tendría que irse a entrenar con la LEC porque Razor que estaba enfermo y era posible que tuviese que sustituirlo. Al final no tuvo que sustituir a nadie en Berlín. Pero esta semana, sin el jungla hizo que entrenasen con mala calidad y no pudiesen ganar sus dos partidos. Acabando con un 16-2 la temporada. Aunque en los playoffs no tendrían ningún problema. No dejarían dudar a dudas de que eran el mejor equipo de la liga. Ganando 3-1 al Barça y 3-0 a Bisons para llevarse el primer gran trofeo de Oscar y de todo el equipo. Luego irían al European Masters, clasificados como campeones de España. Saliendo segundos de su grupo, solamente para perder contra Vitality B en cuartos de final. Aunque volvían como favoritos a la Superliga de verano tras no hacer ningún cambio, el equipo se rompería. No se sabe si por la decepción del European Masters o por llevar tanto tiempo juntos ya, pero quedarían 8-10 en octavo puesto. No irían a playoffs. Así que su último torneo del año sería la Iberian Cup. Donde ganarían a Córdoba, Patrimonio Esports y Rebels para perder en cuartos de final contra Koi. En la offseason jugaría la World Party, un torneo de exhibición del circuito Tormenta, con el equipo Nations Cup Rejects para caer en grupos. Y en 2023 Oscar se mantendría en Fanatic Team Queso. Volvería a confiar en él como top laner, aunque harían bastantes cambios, solo manteniendo a Oscar y a Bean, entrenados por Yarch. Jugarían junto a Raibold, Nafkela y Adbien. Jugaría todos los partidos de la temporada menos la última semana de temporada regular, dejando al equipo con un 10-6, porque sería ascendido a la LEC. Tanto Oscar Inín, el top laner, como Adbien y el support serían llamados para subir al equipo de la LEC, sustituyendo a Gunder y a Rooks, respectivamente. En Fanatic Team Queso el reemplazo para Oscar Inín sería Sven. Este cambio viene motivado por la mala temporada de invierno que tuvo Fanatic, además de que Gunder no tenía interés en los cambios que quería hacer Fanatic. Fanatic quería probar nuevo talento y Gunder no quería compartir equipo con esos jugadores. Además, el equipo de Fanatic quería probar sí o sí a Oscar Inín, así que todas las piezas se dieron para que Gunder diese un paso a un lado y Oscar subiese a la competición europea. Sería así como Oscar se juntaría con Razork, Humanoid, Reckles y Adbien, entrenados por Nightshare y Hiba. Oscar debutaría con un 0-3 en una semana horrible para el español, que no se encontró en la LEC y jugó muy mal, un mal comienzo. El equipo se pondría a 0-4 antes de empezar a funcionar, para luego anotar 4 victorias seguidas, poniéndose 4-4 y acabando la temporada en un sexto puesto con 4 victorias y 5 derrotas, mejorando ya la temporada anterior. En grupo se enfrentarían a Astralis, perdiendo 2-1 y jugarían contra Mad Lions, perdiendo también 2-1 en el mítico mapa donde dejarían el nexo a un toque para perder la serie. Y para el split de verano, como el equipo no mejoró lo suficiente y Reckles cambiando de rol a Support, habría que buscar una nueva botlane. No entraría como Adbien e intercambiarían Supports con Koi, por lo cual Adbien iría Koi y vendría Trimby a Fanatic para ser el nuevo compañero de Oscar. Oscar ya habría cogido más tablas en el escenario, ya era mucho más sólido y no tenía tantos nervios como en el primer split, siendo así partícipe de muchas de las victorias del equipo en temporada regular de verano. Por fin jugaría tanques de manera consistente, jugándose 7 tanques en 9 partidos. Demostraría que a pesar de ser un jugador carry, podía también tener un perfil de tanques y amoldarse a lo que le pedía el equipo. Después irían a los grupos, donde perderían contra SK para ir al lower bracket, cruzándose otra vez con Mad Lions en la misma situación que el split anterior. Pero esta vez lograrían tomar venganza, ganando 2-0. Oscar jugándose dos Orns impecables, un jugador muy sólido. Pero Oscar Inín no se olvidó de que puede jugar carries y en su revancha contra SK jugaría Gunplank y Rumble, siendo el jugador más importante en la segunda victoria de esa serie. Llegarían así a Playoffs, jugándose la clasificación a las finales de la LEC contra Team Eretics, donde Oscar brillaría, pero no sería el protagonista de la serie. Con un 2-1 certificarían su pase al último torneo europeo del año, la Season Finals, aunque en semifinales de Playoffs perderían contra Extel con un 1-3. Y esto es lo último del top lane de The Fanatic. A día de hoy está entrenando con el equipo para intentar ganar en Montpellier e ir al Mundial. Oscar llegó como un terremoto, desestabilizando a la top lane en Superliga, siendo de los mejores uno contra uno pero con muchas carencias. Y tras pasar por las manos de muy, muy buenos entrenadores, fue poco a poco puliendo todos esos aspectos de su gameplay para ser de los mejores top lane que hay ahora mismo en Europa. Se plantó en la LEC con muchas dudas, con muchas incógnitas, pero se desarrolló muy bien y muy rápido para adaptarse a la competición, siendo ahora un pilar muy importante de Fanatic, que no sabemos si continuará para el año que viene. Pero lo que sí sabemos es que merece por lo menos ser probado en otros equipos de LEC si no continúa en Fanatic, porque tiene nivel más que de sobra para mantenerse en la liga. La carrera de Oscar acaba de empezar con tan solo 20 años, ya está en la LEC, está consolidado y va a tener muchas más oportunidades de seguir jugando al máximo nivel europeo. Veremos qué le depara el futuro. Y nada gente, gracias por el vídeo, nos vemos en la próxima, ya sabéis, un like, un comentario, compartidlo y nada, un saludo y chao.